¿Casú está embarazada de su expareja Cristian Nodal otra vez? Bomba en el mundo del espectáculo. Desde que Cristian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación, las especulaciones no han parado. Pero ahora la atención se centra en una figura inesperada, Casú. La famosa trapera argentina podría estar esperando un hijo de su ex apenas un mes después de su sorpresiva separación. La periodista María Luisa Valdés Doria desató una controversia al afirmar que Casú está embarazada nuevamente de Nodal. Este bombazo llega justo cuando Nodal y Ángela Aguilar están en el ojo del huracán por su relación. Las redes sociales han explotado con memes y debates sobre la veracidad de este rumor. Mientras algunos fans expresan incredulidad, otros discuten sobre el impacto de esta noticia en la vida de los artistas. De acuerdo con comentarios que hizo la periodista María Luisa Valdés Doria en su programa Viva la Vi, la cantante pudo haber quedado embarazada de Cristian poco antes de anunciar su separación el pasado 23 de mayo. Aún hay dudas sobre la veracidad de esto, ya que Casú compartió fotografías a inicio de junio en una salida nocturna con sus amigos. Y en ellas no se ve embarazada. Por el contrario, presume su vientre plano y trabajado después de haber dado a luz a su hija Inti el septiembre pasado. Hasta ahora ni Casú ni Nodal han confirmado o desmentido los rumores, dejando a todos en suspenso. Y tú, si fuera cierto, ¿cómo afectaría esto a la nueva relación de Nodal con Ángela Aguilar? Cuéntanos en los comentarios.